Si usted siempre ha soñado con ser cantante, mejor cantautor, pero usted sabe que no tiene ni condiciones literarias, ni tiene voz, ni tiene actitudes para el canto, ni ha hecho un curso de vocalización, yo le voy a facilitar el asunto y simplemente después de esto lo esperará el estrellato y la fama. Se requiere una condición, alguien que lo promocione realmente, si no tiene esa facilidad así de malas. ¿Cómo es el asunto? Primero que todo, por la condición literaria, como usted va a ser cantautor, por la condición literaria no se preocupe, es lo de menos. Usted simplemente dice que es compositor y cantante del género urbano. Usted va a ser intérprete y aparte de eso compositor de música urbana. Ya con eso zanja el primer obstáculo. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Cambie la pinta. Deje esa pinta antigua, clásica, sí. Cambie. Le voy a sugerir alguna. Por ejemplo, se puede poner un sombrero de esos bien chiquiticos, estilo boyacense. Cambie esa camisa como la que puedo tener yo ahorita. Póngase una camiseta de franela bien desjaretada y que le llegue hasta las rodillas. El bleeding tiene que tener una condición. Tiene que ser mal armado. Por otro lado, sucio, si puede, un poco roto y forrado en los tobillos. Eso sí es fundamental. De zapatos, eso es lo de menos. Cualquier cosa ordinaria, unos tenis de 10 mil pesos de esos que venden para ver en las camionetas que se parquean en las avenidas. Eso, eso. De 10 mil pesos. Déjese un bigotico de paletero si es hombre y si es mujer póngase unas gafas oscuras grandísimas y listo. No hay problema. Si le dan la oportunidad de hablar, por ejemplo, un momentito por la televisión o cosas así, fácil. Usted no vaya a ser bruto diciendo que es que hasta ahora está empezando. No. Usted está concluyendo su primer trabajo. Está grabando otro de sus sencillos y cosas por el estilo. Cuando le hagan allá ensayo ya en el escenario y todo eso, usted ya tiene todo preparado. ¿Cómo es el asunto? Que eso más de un tonto cae ahí, mire. Primero que todo, la forma de pararse. Tiene que pararse con las patas bien abiertas. Fundamental, las patas bien abiertas. Así como retando, de repente, coge el micrófono en una mano, el, ¿cómo se llama? El soporte del micrófono en la otra mano y sale corriendo, cantando y gritando por todo el escenario. Corriendo. Luego vuelve, ya se tiró el soporte del micrófono, vuelve con eso, lo deja ahí quieto y ahora empieza a brincar y a darle así con las palmas arriba. Eso enloquece a más de una tonta. Eso me han dicho garantizado el éxito. Ahora, la voz, es que usted no se preocupe por eso. Simplemente mampostela. Todo lo canta así. Entonces usted, ya, hágame caso. Sea una persona de calidad musical. Triunfe. Si no quieres, ¿por qué no? Ah, se me olvidaba. Hay que, la falta de calidad hay que compensarla con un gran, ¿cómo se diría? Sí, con un gran escenario. Luces que se prenden y se apagan. Unos dos reflectores que enfoquen, que lo enfoquen o la enfoquen. ¿Qué más sería? Unos cuatro o cinco tontos en camisa bailando ahí. Y lo mismo, unas viejas en brasier y calzones también brincando por todo el escenario. Listo. No se le olvide lo fundamental. No importa la voz. Corre, grita, brinca y se tira el micrófono. Está hecho. No importa la voz, Gracias.